Amigos estilócatas, les mandamos muy cordiales saludos aquí de este tipo de estilocracia. Y les recordamos que en estilocracia vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. A lo mejor usted o ustedes no han escuchado hablar de unas botas muy famosas en Inglaterra que se llaman Crocket and Jones. Estas botas son serias, tienen más de 100 años en el mercado y tienen sus particularidades. Voy a platicarles un poco acerca de ellas para que tengan ustedes un panorama más amplio acerca de las botas que existen en el mundo. Para no limitar nada más a las Timberland o a las Kat. Hay otras marcas, hay otros estilos y sobre todo hay otras marcas en Inglaterra que son muy creativas. Porque en Inglaterra las condiciones climáticas son tan duras que los productos para los pies y los productos de zapatos y botas están tan bien hechos que tienen que proteger al usuario de la lluvia, del lobo, del carbón, del polvo, de todo. Son botas verdaderamente valiosas en cuanto a su tecnología y en cuanto a su confección. Esperemos que esta información les sea de utilidad. A ver qué les parece. Me voy a permitir contarles algo acerca de la compañía Crocket and Jones que es una compañía dedicada a la fabricación de zapatos. Fundada en 1879 por los cuñados James Crocket y Charles Jones en un pueblo del que pronto haré un video que es el pueblo de Northampton. Hoy por hoy la capital británica del calzado. Pero el pueblo desde el medievo atrajo a zapateros y para cuando Crocket and Jones fundaron su empresa ya tenía hasta 2.000 fábricas y talleres de zapatos ahí instalados. Crocket and Jones se especializa en fabricar calzado con tira de cuero o caucho para recorrer el perímetro del zapato. Si no conoce usted estos zapatos tiene que hacerlo porque verdaderamente es un zapato clásico. Esta es una de las pocas empresas de calzado que continúa perteneciendo a la familia que la fundó. En sus filas han pasado ya 5 generaciones y contaremos su historia a través de estas generaciones. Como muchos habitantes de Northampton James y Charles conocían el oficio del zapatero y cuando abrieron su fábrica lo hicieron solo con 20 empleados y entre sus empleados estaban algunos miembros de la familia. Y eso era lo que se acostumbraba hacer porque parte de la labor se hacía en la casa y se dejaba que los empleados terminaran la otra parte del proceso en su propia casa. Y ya para finales del siglo XIX instalaron una maquinaria inventada por Charles Goodyear en Estados Unidos. El proceso inventado por Charles Goodyear en Estados Unidos incluía una tecnología que permitía unir la parte superior del zapato con la plantilla llamada así Goodyear Weld. Esto permitió facilitar el proceso de crear calzado y mejorar su calidad. A medida que crecía el imperio británico se expandió la marca y para principios del siglo XX Croquet & Jones ya era conocida como una de las mejores marcas de zapatos de Inglaterra. Fue responsable de crear los zapatos para las famosas expediciones a la Antártica y luego durante la primera guerra mundial fabricó nada menos que 600 mil pares de botas para la armada británica. Lo que quizá le valió a uno de los hijos de los fundadores ser nombrado caballero y a la fábrica ser visitada por el futuro rey George IV. La tercera generación de la familia fue la responsable de crear el calzado para mujeres y además fabricar un millón de pares para los soldados de la segunda guerra mundial y también fue la responsable de internacionalizar la marca y ya para los 60 el 20% de la producción era para exportación. La cuarta generación de la familia logró que la marca se reconociera en Europa, Estados Unidos y Japón. El 70% de la producción se exportó y abrieron su primera tienda en Londres en la mítica Germain Street, una calle casi exclusivamente dedicada al comercio dirigido a los caballeros. En los años siguientes abrieron tiendas en París, Nueva York, Bruselas y Virgin Cam. La quinta generación logró que James Bond usara a Croquet & Jones tanto para Skyfall como para Spectre y eso fue sin duda una de las mejores estrategias de la marca. Hoy en día Croquet & Jones se exporta a 30 países distintos con 12 tiendas alrededor del mundo. En Latinoamérica no hay una tienda pero Silver Deal y solamente ellos en su local ubicado en Polanco en la Ciudad de México es un distribuidor autorizado de esta marca Croquet & Jones. El precio de un par de zapatos Croquet & Jones en México corre de los $600 hasta los $1000 dólares o sea $20,000 pesos. Habrá que pensarlo pero considera usted que un par de zapatos Croquet & Jones lo valen porque son eternos y son maravillosamente bien hechos. Por lo pronto esto es lo que podemos decirles a ustedes de estas botas Croquet & Jones y esperamos que la información les haya sido de mucha utilidad. Les agradecemos mucho su atención y les recordamos hacer like al video, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.